Hoy nos ha llamado a esta ciudad y has querido tú estar aquí porque nos amas el camino lo haremos solo con nosotros caminarás Pues estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, encantadísimo y os voy a decir solamente unas breves palabras encantado de haber saludado a vuestro capellán vuestro profesor de religión, también, como no, a la dirección y a todos los profesores y a vosotros sobre todo yo también estudié formación profesional en un momento de mi vida antes de irme al seminario y luego he tenido la gran alegría de conocer mucho al Papa Juan Pablo II que celebramos hoy porque yo viví bastantes años en Roma, en Italia entonces estuve casi dos años estudiando primero hice licenciatura en teología después hice el doctorado otros cinco años más por tanto he ido muchísimo a encuentros con el Papa yo recuerdo por lo menos tres que estuve personalmente con él hablando y unos 17 minutos y fue una experiencia para mí muy grande luego he sido toda mi vida delegado de juventud tanto en Valladolid, donde viví 20 años como también aquí en Toledo por tanto he estado en casi todos los encuentros del Papa en las jornadas mundiales de la juventud que reconozco que vosotros alguna vez oído que se juntaba el Papa con dos millones de jóvenes por ejemplo en París, en Lonchán, donde estuve también en Tor Vergata en Santiago de Compostela tres cosas me impresionaron de este hombre primero una persona que sale como Papa él venía de Polonia, de Cracovia una diócesis que también he estado allá cerquita de Ausby fijaros unos 70 kilómetros de Ausby donde tuvo lugar ese masacre tremendo del campo de concentración pues a 70 kilómetros más o menos está Cracovia y este hombre el Papa Juan Pablo II fue arzobispo de allá hasta que lo hicieron obispo participa en un concilio muy importante en la iglesia el Vaticano II y él pues lo que hace es vive esa entrega a la iglesia con estas tres claves que os voy a decir muy sencilla él después de eso lo hace en Papa muy joven muy joven yo creo que tenía 56 años cuando lo hace en Papa normalmente a los Papas suelen hacer un poco más mayores por ejemplo el Papa Francisco actual que es jesuita pues lo hicieron casi con 77 años 76 sin embargo al Papa Juan Pablo II le hicieron Papa muy joven y él tenía como tres claves en su vida la primera era no tengáis miedo en un mundo como vive él en un planteamiento muy complicado en una situación europea política muy complicada él dice no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo porque Cristo no quita nada Cristo lo único que hace es dar conocer a Jesús es conocer lo mejor de la vida y perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida por eso él lo decía y lo repetía no tengáis miedo fue lo primero que hizo cuando salió a la plaza de San Pedro yo le he visto he celebrado sin exagerar cientos de misas con él porque muchísimas veces cuando iba al Vaticano yo estaba estudiando cerca del Vaticano en la Gregoriana de Roma muchos días muchos domingos he estado y he ido a celebrar la misa con el Papa y luego en todas las jornadas de la juventud quedó casi todas no tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo en vuestro estudio en vuestro trabajo en vuestra labor vosotros que os planteéis ahora qué va a ser de mí en esta vida en este problema que tenemos ahora de pandemia de dificultades habrá trabajo no habrá trabajo estamos estudiando nos gusta pero qué va pues todo no tengáis miedo mirad con tan buen amigo como decía Santa Teresa de Jesús todo se puede padecer por tanto Jesús es un amigo que nunca nos falla y es lo primero y fundamental uno busca sentido a veces en su vida y desaparecerá si Dios quiere esperemos que no dentro de mucho esta situación que vivimos de pandemia de virus pero vendrán otros virus y otras pandemias y otros problemas porque en el único sitio donde no existe problema ni se enfrenta a nadie ni hay problema es en los cementerios que está todo el mundo muerto pero donde hay vida siempre hay problemas donde uno se pone a vivir siempre hay dificultades querer una vida sin dificultades es ridículo porque no sería humana no sería una vida humana vuestros padres vuestros amigos que mantienen problemas vamos a pedir hoy por un niño de seis años que está muy grave va a hacer una operación un poco delicada vamos a encomendarle al Señor sus padres sus hermanos pues todo lo vivirán sus abuelos la vida es eso pero no tengáis miedo segundo el Papa creyó en vosotros en los jóvenes él no decía que los jóvenes eran el futuro sino el presente ya de la iglesia y de la sociedad nosotros creemos en vosotros yo creo también en vosotros reconozco que no lo tenéis fácil tampoco lo tuvimos fácil nosotros pero no importa hay que trabajar decía Martin Luther King prefiero los que encienden una luz que los que maldicen la oscuridad no nos podemos pasar la vida quejándonos que mal está todo si no encendamos luces dicen que una vez en un estadio de fútbol se fue se fue la luz había 70.000 personas en ese partido de fútbol y entonces alguien dijo por los micrófonos encender una cerilla cada uno y los 70.000 que estuvieron encendieron una cerilla cada uno automáticamente durante unos minutos se hizo la luz allí también en el estadio como si estuviese verdaderamente los focos y dio tiempo en esos estantes a volver a enchufar y a volver la luz allá seamos nosotros de los que encendamos pequeñas luces en tu trabajo en tu escuela en lo que estás estudiando con tus compañeros y compañeras de curso en tu gente con tus profesores encendamos pequeñas luces es una gozada lo que estáis viviendo no lo vais a vivir quizás os parezca aburrido parezca pero es una maravilla todo esto que podemos y fijaros ahora que en cuestión de muy poco tiempo la pandemia nos ha puesto a todos contra la pared quien iba a pensar que podíamos vivir sin ir al fútbol por ejemplo o sin vacaciones o sin juergas o sin fiestas o sin fines de semana y sin embargo hemos podido no hemos tenido que hacer ¿qué significa esto? pues que realmente con el Señor y con su ayuda vivamos intensamente sin miedo lo que Dios y Jesús nos pide Él es un amigo que nunca nos falla encendamos pequeñas luces en tu centro de estudios en tu clase con tus amigos enciende pequeñas luces decir que está todo muy mal que esto no tiene solución que está muy mal eso no hace falta hacer un gran esfuerzo no hay más que sumarse un momentito a la televisión pero eso no es nosotros tenemos que encender pequeñas luces y termino tercero que os quería comentar me parece importantísimo también el que nosotros seamos entre todos capaces de algo que dice el Papa Francisco otro mundo es posible otro mundo es posible podemos construir otra realidad otro mundo es posible podemos hacer muchas más cosas de las que hacemos podemos tomarnos muy en serio la vida pero a la verdad como jóvenes porque no tenemos que jugar a ser mayores ya tendremos tiempo cuando llegue si Dios quiere el ser mayor pero que lo vivamos con la responsabilidad de quien ha conocido a Cristo de quien sabe lo que significa la vida cristiana de que el Señor no te va a quitar nada Dios no nos quita nada no nos quita nada lo que merece la pena en la vida no te lo quita si Dios te quita algo es porque no merece la pena si me quita el problema y el peligro de las drogas y de tantas cosas y de eso sí de meterte en planteamientos de violencia todo eso Dios te lo va a quitar pero porque no te hace feliz porque el Señor no tiene más que una manía hacernos felices y si no somos felices es porque no le dejamos y eso fue lo que repetía Juan Pablo II a los jóvenes repetía continuamente al Papa lo repetía muchísimas veces y él es un poco el que vive me acuerdo en Tor Vergata en aquella jornada mundial de la juventud que había cerca de dos millones de jóvenes en aquel lugar se cantó famosa canción Gracias a la vida que me ha dado tanto allá en los dos millones de jóvenes con el Papa allí Juan Pablo II entonamos un cántico a la vida porque creemos en Jesucristo y porque sabemos y es lo que te va a ofrecer pues y lo que te está ofreciendo para estos momentos tu centro para poder estudiar y para poderte ayudar y tus profesores que están ahí intentando servirte lo mejor que saben y pueden eso es un poco lo que tenemos que tratar de vivir cada uno de nosotros Juan Pablo II dijo no tengáis miedo Juan Pablo II dijo a los jóvenes creo en ti creo en vosotros y Juan Pablo II dijo encender luces de esperanza otro mundo es posible no os quedéis con la queja solucionar los problemas viviéndolos desde el amor de Dios y y y y